Los empresarios tarifeños, más de 100 sumados en el proyecto conjunto de FITUR 2013, están de enhorabuena. Tarifa está dentro de las cuatro únicas poblaciones que han logrado representación diferenciada en FITUR 2013. Son tan solo cuatro los municipios que han conseguido promoción por medios propios y esto fue resaltado ayer por el presidente local de Apimeta, Bruno Muchada, y también por el alcalde de Tarifa. No solamente hemos conseguido estar aquí, sino que estamos consiguiendo que Tarifa suene. De hecho, los medios de comunicación, la verdad, tenemos la ventaja de la simpatía que despierta Tarifa. Tenemos un municipio que nada más hace que todo el mundo que pase se para a Tarifa, todo el mundo con una sonrisa viene a ver, oye, ¿cómo que estáis aquí? Y lo cierto es que sí, estamos consiguiendo darle mucha viralidad al stand y están viniendo muchos. De hecho, una de las cosas que nos apoyamos, nos hemos enterado que de Andalucía solamente hay cuatro municipios, cuatro, que están propios en FITUR. De los cuatro, este es el único que está financiado sola y exclusivamente de manera privada. Y de Cádiz es el único. También hemos enterado que somos el único municipio de toda España que va con despacho propio a la ITB de Berlín. O sea, la verdad es que bien, y eso nos está consiguiendo generar muchísimo ruido en los medios de comunicación y en todos los visitantes y turoperadores, encantados de decir, bueno, por fin se ordena un poco la oferta y se ve muy profesionalizado todo. Un ejemplo de cooperación y de coordinación, en definitiva, estás queriendo decir, ¿verdad, Bruno? Efectivamente, la verdad que es un ejemplo porque ha sido mucho sacrificio de la mayoría de los empresarios que han apostado muy fuerte por la iniciativa. Y está todo el mundo, ya no solamente el stand en sí, sino la ilusión, la ilusión que hay entre estas paredes y la ilusión de un barco en el que nos subimos todos y vemos que, oye, que es posible hacer muchas cosas si nos unimos. Todo el esfuerzo realizado ahora será rentabilizado aún más porque la misma infraestructura expuesta en Madrid será también la que se exponga en la Feria de Berlín. Esta completa guía sobre la ciudad también ha sido editada para su presentación formal en Fitur. Restaurantes, hoteles, locales de ocio, la gran mayoría ha querido estar en ella porque será entregada a muchos de los visitantes de la Feria Internacional de Turismo durante estos días. Para el Día Especial de Tarifa en Fitur, los empresarios contaban con Pablo Martínez, el chef tarifeño que ha conseguido estar en la Guía Michelin 2013. La carne de retinto como parte original de la gastronomía tarifeña y el pulpo cocinado al estilo propio del chef fueron los platos presentados en el stand propio de Tarifa. ¿Qué has decidido? ¿Qué has escogido? Mira, primero pedir perdón a Tarifa porque mi idea era hacer guisos típicos de Tarifa y trabajar con productos de ahí, pero claro, debido al espacio y de no poder presentar cosas calientes, tuve que hacer algo en frío y en esta ocasión presenté un pulpo braseado y un tataki de carne y de retinta. Aparte del retinto que es propio también de la zona, el pulpo... No tan típico, pero bueno, mi idea era hacer caballa, el atún no lo quise trabajar porque no es temporada, también por un poco de respeto hacia eso. ¿Te gusta trabajar con productos frescos y de temporada? De temporada y de la zona, pero eso, me gustaría primero puntualizar eso y pedir perdón a la gente de Tarifa por lo mismo. Si vengo representando Tarifa, me hubiese gustado haber hecho eso. ¿Cuánto tiempo lleva Pablo dedicándose a estos menesteres? Bueno, la cocina ya llevo 20 años y en Tarifa llevo 8, con un hijo tarifeño. Además, el stand de la ciudad ha contado con colaboraciones desinteresadas de muchos ciudadanos tarifeños que apuestan por el sector y que saben que participar en la promoción de Tarifa es una garantía de vida. Todos amamos Tarifa y queremos vivir allí y para poder vivir allí necesitamos trabajar y todo lo que sea aportar a que el pueblo funcione y vaya bien y los negocios vayan bien nos facilitará el estar en Tarifa a todos. Entonces, me pareció una idea súper bonita. Hay muchísimo esfuerzo por parte de todos, muchísima gente que está colaborando de manera gratuita y desinteresada y bueno, me parecía una experiencia también que no me quería perder. Las felicitaciones institucionales han llovido claramente a todos los tarifeños que han sumado esfuerzos y han podido finalmente hacer realidad un proyecto que se forjó con rapidez, pero con mucha ilusión.